El nuevo edificio lleva por nombre María del Pilar Gutiérrez Aguirre, que es complemento de las instalaciones administrativas que se inauguró meses atrás, con inversión total de 4.5 millones de dólares. Además de lo que son las condiciones en los edificios, también es necesario invertir en equipos, porque a estas alturas el gerente tenía que alquilar montacargas, tractores y eso se nos incrementaba el costo. Pero hoy en equipo se han invertido 400 mil dólares. Ya tenemos ahí dos tractores y dos montacargas. La inversión en la barcaza también es parte de la modernización de Puerto Sandino. Aquí tenemos esta barcaza con capacidad de 500 toneladas, que es la que funciona para transportar productos de materia prima de alta mar hacia el puerto, como es el cocker, como es el fertilizante, la urea y otro tipo de productos. De las 12 barcazas que tenemos ya se han reparado seis y vos podés observar las que están ahí que se van a reconstruir. Las autoridades portuarias indicaron que continuarán invirtiendo en estos puertos marítimos para mejorar la atención de cargas de importación y exportación. También estamos invirtiendo un millón 200 mil dólares en dos grúas marca Sani, que en los próximos meses las vamos a tener aquí. Dos grúas modernas. También detallaron que en el año 2021 Puerto Sandino generó 102 millones de dólares de ganancia. Nery Ziponilla, TV Noticias.